Que los niños lloran y Venezuela imploran Si tu riqueza es el lodo negro y tu pobreza está en los cerros ¿Será que el pueblo no quiere entender el amor? Que los niños lloran y Venezuela implora Porque el pueblo venezolano se está muriendo en sus carreteras ¿Será que no quiere entender el amor? Venezuela, Venezuela Un país que viví Un país que sentí El amor El amor ¿Por qué los niños lloran y Venezuela imploran? Porque el pueblo venezolano se está muriendo en sus carreteras ¿Será que no quieren entender el amor? Venezuela, Venezuela Un país que viví Un país que sentí El amor El amor El amor Venezuela 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 Un país que viví Un país que sentí El amor El amor El amor! Oye, muchacha, ven, canto a ti Son mis canciones, te amo para ti Encanto a ti, mi amor, con el corazón Porque eres tú mi ser, mi ilusión Oye, muchacha, ven, canto a ti Son mis canciones, te amo para ti Encanto a ti, mi amor, con el corazón Porque eres tú mi ser, mi ilusión He's done with the power, he's done with the power Me canto a ti, mi amor, con el corazón Porque eres tú mi ser, mi ilusión Amor 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 Gracias.